con temas de la cultura, el entretenimiento, los espectáculos Priscila Gil, ¿qué se trata? ¿Qué nos preparaste? Buenos días. Fórmula del entretenimiento con Priscila Gil. Buenos días Jaime y Auditorio. El día de hoy vamos a iniciar con el séptimo arte, ya que este domingo se llevará a cabo la entrega número 72 de los Globos de Oro para reconocer a lo mejor del cine. En esta ocasión, un buen número de latinos fueron nominados a estos premios. Birman, del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu, fue nominado a Mejor Director y Mejor Guión por esta cinta. También el libro de la vida, dirigida por Jorge Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro, logró una postulación en la categoría de Mejor Cinta Animada. Por su parte, Gina Rodríguez dio una sorpresa al ser postulada a Mejor Actriz Cómica por su papel protagónico en Jane the Virgin. La adaptación anglo de la telenovela venezolana Juana la Virgen también fue nominada a Mejor Serie de Comedia. La conducción de la ceremonia será por parte de Tina Fey y Amy Poehler, desde el Hotel Beverly Hilton y la cual será transmitida en vivo por la NBC. El actor George Clooney será reconocido por su trayectoria en el cine. En la película del mexicano Alejandro González Iñárritu se ubica como la gran favorita al sumar un total de siete nominaciones. De cerca la siguen Boyhood y The Imitation Game con cinco candidaturas cada uno. Y como mencionábamos, Birdman también cuenta con diez nominaciones premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisión, BAFTA, entre las que destacan Mejor Película, Mejor Director, Guión Original, Actor Estelar, Música Original y Mejor Cinematografía para el mexicano Emanuel Lubezki. La entrega anual de los BAFTA será presentada por el actor y comediante Stephen Fry el próximo 8 de febrero en el Royal Opera House en el Convent Garden. El próximo 16 de enero se llevará a cabo la 12ª edición del Festival Internacional de Cine Judío de México, el cual es considerado uno de los foros más importantes de expresión de la cultura judía a través del cine en nuestro país, el cual incluirá en esta ocasión géneros desde la comedia hasta el documental y abordará temas como la diversidad sexual y la relación árabe-israelí. Y ahora, en los estrenos de la semana, Ouija, un grupo de amigos deben confrontar sus miedos más terroríficos cuando despiertan los poderes oscuros de un tablero antiguo de espíritus. Agentes del desorden. Dos amigos se visten como agentes de policía para una fiesta de disfraces y se convierten en la sensación del barrio. El problema llega cuando estos héroes se meten en un lío muy peligroso con mafiosos y detectives corruptos de por medio. El apostador. Con las actuaciones de Jim Bennett, nominado al Premio de la Academia. Michael Kenneth y Jessica Lange, ganadora del Premio de la Academia. Mommy. Diane es una viuda monoparental quien decide educar a Steve, su impulsivo y violento hijo, que padece de ADHD. En medio de sus confrontaciones y dificultades para ganarse la vida, Kyla, la enigmática vecina, les ofrece su inesperada ayuda. Y la teoría del todo, una película que cuenta la increíble historia de la vida del reconocido físico Stephen Hawking, quien padece una enfermedad motoneural que se ha ido agravando con el paso de los años, pero sus limitaciones físicas no lo han detenido nunca y es considerado en estos tiempos como uno de los principales físicos. Gracias y espero sus comentarios en mi cuenta de Twitter. Gracias a Priscila Gil, las 8 con 58 minutos, estamos en vivo.